Cuando estoy triste, dijo mi cajita de música No lo hago para nadie, solo porque me gusta Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna Para olvidar yo elijo, mi cajita de música Amarga es la madera de palo santo Pero es como el verdor, que no llena y perfuma Cuando estoy triste, elijo mi cajita de música Porque te vas y vuelves, no he de acabarla nunca Te espero, mi tristeza huele a ti y es menuda Tengo las manos verdes, esta noche de lluvia Cuando estoy triste, elijo mi cajita de música No lo hago para nadie, solo porque me gusta